En verdad, todo aquí es amigo Hola, soy Alfredo Bueno, Rap de Minecraft 4 Dale, nene Quiero decirles antes de empezar este rap Que la 3 yo no la hice La hizo una persona más Que me cae muy bien Oye, ya Empezando el rap de Minecraft Mmm Ajá Estaba un día en Minecraft Sí, un día en Minecraft Y me di cuenta Que no era lo mismo que antes Porque no venían chilaquiles Sí, chilaquiles Entonces descubrí el bajo mundo De Cayú Sí, Cayú Entonces Me di cuenta que ya no sacaban capítulos de Cayú Solo no sacaban en portugués y en danés Entonces me puse muy triste Entonces Busqué capítulos de Cayú en internet Pero lo único que encontré Fue Fue Cómo hacer pasteles en internet Mmm Yeah Mmm Después Me decidí irme a A Los Ángeles O buscar una Nueva vida Para hacer doblaje a Cayú Para el Amigo de Cayú Roberto Y así es como conocí a Roberto Y descubrí que Roberto Siera una persona real Por ver Ya me estoy saliendo El tema de Minecraft Fue como conocí a Roberto ¿No? Entonces ya Roberto Me enseñó el bajo mundo de Minecraft Y no encontraba cubitos Porque es muy raro Encontrar cubitos en Minecraft Mmm Bueno ya Buscó raro ¿No? Entonces Encontré un zombie En Minecraft Y lo maté con una Fala de madera Creo que hay falas de madera En Minecraft No sé No juego Minecraft Este Ya se pueden dar cuenta Que Lo puse a pausa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno aquí se acaba El rap de Minecraft